Luego de haber conocido cómo va a estar el tiempo en los próximos días, comenzamos a revisar las siguientes informaciones. El Consejo Regional sesionó como extradicional en el Hotel Villa del Río. Entre los temas que se tocaron estuvo el presupuesto del FNDR 2010 y el análisis de las microiniciativas culturales y deportivas. Este martes 15 de diciembre el Consejo Regional realizó su sesión habitual en el Hotel Villa del Río. Entre otros temas, la Comisión de Hacienda e Infraestructura analizó el aumento de la obra del proyecto Instalación de Agua Potable Rural en la Isla del Rey, donde expuso al director regional de la Dirección de Obras Hidráulicas, Rodrigo Camino. La Comisión Conjunta de Hacienda y Social analizó el proyecto Reposición Parcial de Equipamiento Educativo a nivel preescolar para cuatro establecimientos de la Fundación Integra. En la ocasión expuso Mireia Canesda, directora regional de la Fundación. En tanto, el Ceremi de Obras Públicas, Boris Holguín, expuso sobre el convenio de programación GoreMOP 2009-2010 e Iván Neira, jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del Gore, expuso sobre el presupuesto FNDR 2010. Estos últimos temas se analizaron en la Comisión de Hacienda Ampliada. Finalmente, la Comisión Social analizó las microiniciativas del Fondo de Cultura e Iniciativas Deportivas. ATV Noticias conversó con Guillermo Ramírez, quien es de la Seremía de Salud, donde hizo algunas recomendaciones a toda la comunidad valdiviana para tener cuidado en estas navidades y en las compras de los regalos. El Ministerio de Salud viene desarrollando una política en cuanto a los riesgos asociados a una determinada cantidad de juguetes y a un tipo de juguete. Y eso pasa en primer lugar por la actitud que tengan los papás respecto a quién pretenden comprar para sus hijos. Al respecto hay que tomar algunas precauciones. En primer lugar, hay que tener cuidado que los juguetes correspondan a la edad. Los productos vienen etiquetados, deben venir etiquetados, señalando la edad en que es recomendable que el niño juegue y con eso no juegue. Eso dependiendo del tamaño y se le llena la boca y puede haber algún tipo de atrapamiento de un juguete. En segundo lugar, las instrucciones de los juguetes deben venir en castellano. No sabemos nada con tener instrucciones que vienen en chino o en inglés porque en verdad las cosas no facilitan la actitud de los padres para tomar ciertas precauciones. Respecto a la compra de juguetes en la vía pública hay que tener muchísimo cuidado porque no encuentran ni siquiera etiqueta o no encuentran la procedencia. Y en algunos casos se ha detectado la presencia de materiales que no son los apropiados. Hay que tener mucho cuidado con lo que son las pinturas de los juguetes. No todas las pinturas son adecuadas porque recordemos que un niño se lleva estas cosas a la boca y las pinturas a veces contienen ciertos elementos, fundamentalmente plomo, ya que eso lo usan como fijador y que es peligroso, es nocivo. Por lo tanto, las instrucciones de los juguetes que vienen, se conoce su origen, viene señalado el material de construcción, el tipo de pintura y la inocuidad que pueden presentar. Así que el primer cuidado aparte por comprar juguetes en la vía pública de procedencia desconocida y también hay que tener presente algunos juguetes que tienen una construcción, algunos materiales que son bastante peligrosos como es esos que aparecen con ciertos líquidos en su interior que normalmente es todo lo bueno. Así finalizamos ATV Noticias. Les damos las gracias por preferir informarse con nosotros y le extendemos la invitación para que continúe en sintonía del canal 11 de BTR porque tenemos toda una programación para usted. Que tenga una excelente semana. Hasta pronto.